No sé qué esperas para enamorarte No sé qué esperas para ilusionarte Y sabes bien que yo soy barrandero Pero te canto y te quiero Y aunque te digan que yo no soy bueno Le voy a demostrar que yo a ti te quiero Y contigo me voy a barrandear Oye mi vida, sé tome el cuadre Quiero seguir la ropa con mi compadre Mira que de cuantos ya eres Dame al aire y me voy a conocer Y los que no se les falan Nelson Franklin, Nicole Merida Y Quique Miranda Y lo está encarreto Y nos vemos para la sabana Con Carlos Gutiérrez Gómez Y en el combo de la revista Joni Alí y Jorge Enrique Los hijos de mi compadre Joni Palma Uy, de la ensalzada Pero qué sabor, qué sabor José Pablo, la adoración de mi compadre Alberto Mario Pertúz Oye mi vida, qué pasa contigo Que hasta tus amigas salen con mis amigos Que esperas o es que te da miedo Salí conmigo, baila conmigo Y que te cante mi canción al oído Yo sé que quieres, decidete Arrígate y romperlo hasta el amanecer Oye mi vida, sé tome el cuadre Quiero seguir la rumba con mi compadre Y en mi barroquilla Un braz peinado Siempre firme de los míos